Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada en este día. La Palabra del Señor nos invita siempre de la Carta a los Hebreos, de este escrito maravilloso. Estamos ya en el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, del 1 al 4. Nos vuelve a recordar los personajes. Por lo tanto, dice, como una conclusión, después de mirar a estos personajes, dice, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, rodeados de una verdadera nube de testigos. Está con el oñepián que lleva para atraer el bien, para ofrecer lo mejor, después de ser tocados por Cristo. Yo como sacerdote he conocido a tantas personas buenísimas, que se han esforzado, que han luchado, que se han dejado tocar por Cristo y sobre todo, que han dado después ese testimonio para trabajar auténticamente por el reino de Dios. Una vez que nos dejamos tocar por Dios, ciertamente que después jamás vamos a quedarnos atrás. Siempre vamos a tener ese deseo de ofrecer ese granito de arena en la construcción del reino. Cuando nosotros nos sentimos bien, queremos que también los demás se sientan bien, que formemos comunidad, que nos queramos, que nos ayudemos, que ayudemos al que más necesita, que le podamos promover humanamente, que le podamos sacar de esa situación en que se encuentra. Así entonces dice, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Dos elementos. Primero, despojarse, sacarse de encima de nosotros como esa escama, todo lo que significa la maldad, todo lo que significa solamente el odio, la envidia hacia nuestros hermanos. Saquemos esas cosas, despojémonos, dice justamente de las armaduras negativas, como dirá Pablo después, ¿verdad? Pero después corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Vistámonos de las armaduras de la fe, nos dice San Pablo en otro pasaje, para correr justamente a luchar contra todo lo que es malo. Y por último dice, fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual en lugar del gozo que se les ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, sin tener en cuenta la infamia. Es decir, esto es lo más importante, lo que el Señor Jesús nos invita también a nosotros, ¿verdad? Porque cualquier cosa, eso es lo peor. No, el Señor nos dice, bueno, llevar la cruz, fortalecernos y poner nuestro GPS hacia donde caminamos y qué es lo que queremos verdaderamente conseguir con la gracia y la fuerza del Señor. Pidamos esto lo esencial para nuestra vida, pidamos lo esencial para nuestra familia y para nuestra patria. La fuerza de Dios que nos anime a cambiar el mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.